Muy buenas noches, saludo con afecto a mis compañeros y compañeras diputadas, a los asistentes a este recinto y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas. Con el permiso de la mesa directiva, me permito externar lo siguiente. En campaña y en los recorridos que hago por mi distrito, he podido conocer la historia de muchas mujeres. Algunas de ellas me platican sobre sus proyectos y emprendimientos, otras sobre el trabajo que hacen sacando adelante a sus hijos. Pero también, con tristeza, he escuchado relatos de mujeres y madres que viven en entornos de violencia. Y es que antes, cuando una mujer era víctima de violencia o acoso, el tema se quedaba en lo privado, en las cuatro paredes donde tenía lugar. Pero hoy, con la lucha de las propias mujeres y el apoyo de aliados, las cosas han cambiado. La violencia de género no solo se discute en la vida pública, sino también se han creado leyes que las castigan. Se ha tipificado el feminicidio como delito e incluso el discurso machista comienza a modificarse. Sin embargo, a pesar de estos avances significativos, la legislación aún no contempla una de las formas más violentas en contra de las mujeres, la inducción al suicidio. Con ello, nos referimos a los casos en que mujeres deciden poner fin a sus vidas, debido a distintas situaciones de violencia de género de las que han sido víctimas, como violación, abuso sexual, acoso, violencia intrafamiliar, económica o incluso virtual. Mujeres que sintieron que la única salida a su dolor era acabar con su vida. Esta nueva forma de muerte violenta que enfrentan muchas mujeres no está contemplada en nuestro Código Penal. Sin embargo, el suicidio feminicida es un tipo de violencia que merece y debe ser castigada. Por eso, hoy, con el respaldo de mis compañeros de bancada, presentamos ante este Pleno una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Su objetivo será castigar a toda aquella persona que obligue o preste ayuda a las mujeres que intenten privarse de su vida. Así mismo, este cambio servirá para que las investigaciones permitan saber si existió algún tipo de violencia que las orillara a tomar esta decisión. Porque aunque a nosotros se nos complica entender el por qué tomaron esa decisión, es necesario y urgente indagar en las razones por las que una mujer decide atentar contra su vida. Las lágrimas que más duelen son las que derramamos a escondidas. Es cuanto. Muchas gracias.